La abstención de la CUP ha evitado que Jordi Turul sea investido nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. Los cuatro diputados de la formación antisistema le han negado su apoyo, tras escuchar un discurso de investidura que han tachado de autonomista en lugar de independentista. Tal y como ha anunciado el presidente del Parlamento, Guget Torrent, los legisladores se volverán a reunir el sábado a las 10 de la mañana para celebrar un segundo pleno de investidura en el que el candidato solo necesitará la mayoría simple. Si la CUP mantiene su postura, Turul, que ha hecho guiños a la izquierda no independentista, lo tendrá muy difícil para ser elegido, ya que contará con 64 votos a favor frente a los 65 que suman los partidos de la oposición.